En el municipio de Sonzón se tiene abierta la convocatoria del programa Antioquia Libre de Analfabetismo. Antioquia Libre de Analfabetismo es un programa de formación integral para jóvenes en extraedad y adultos del Departamento de Antioquia para el desarrollo de competencias básicas en lectura, escritura, operaciones aritméticas y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Todas las personas que no sepan leer y escribir o que no tengan tercer grado de primaria aprobado, la idea es que se inscriban en el programa, realicen sus estudios, son certificados por la normal superior como estudiantes de la normal superior hasta tercero de primaria. La idea es continuar para que hagan luego cuarto y quinto de primaria. El año pasado hubo un programa igual, también Antioquia Libre de Analfabetismo, pero tuvimos la desventaja de que no se certificó, porque fue un programa con una entidad que no es educativa, entonces no se pudo certificar. Entonces todas estas personas pueden volver a ingresar para que ahora sí se puedan certificar. Este programa va dirigido a todos los antioqueños de 15 años en adelante que no han podido insertarse de manera exitosa al sistema educativo. Acá en el área urbana lo vamos a trabajar los fines de semana y en el área rural si hay veredas que tengan más de dos estudiantes se desplazarán hasta allá los tutores. También estamos mirando la posibilidad de pronto abrir un grupo en la ciudad de la educativa dependiendo del número de personas, pero ya estamos en el proceso de inscripción y ya luego miraremos dependiendo del número de inscritos y las necesidades que se tengan en donde abrimos los grupos. Las inscripciones para este programa podrán realizarse hasta mediados del mes de febrero en las oficinas de la Secretaría de Educación Municipal o directamente en la institución educativa normal superior. Gracias. 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 ¡Gracias!